abrieron a las 7 de esta mañana dominical hora de emitir el primer parte 735 colegios estuvieron listos en la provincia en las mesas electorales se repasaron procedimientos y la documentación afín al proceso y en los siete consejos municipales y tres distritos de la capital cienfueguera se comprobaron los planes de comunicación por diversas vías con cada una de las 506 circuncricciones planes para la alimentación y transportación de unos 10.000 integrantes de las mesas colaboradores pioneros y supervisores que asegurarán las elecciones nacionales del próximo 26 fueron también ensayados prueba dinámica de este sufragio nacional para elegir a los representantes del pueblo ante el parlamento garantía para el ejercicio de su derecho al voto de más de 250.000 cienfuegueros y mar y barcia notizur